Hillary Clinton ha conseguido 2.842 delegados. Bernie Sanders ha recibido el apoyo de 1.865. Vermont, el estado de Sanders, ha sido el último en votar y cuando les llega el turno, el senador coge el micrófono y tras ser aclamado, Sanders opta por la unidad del partido. Señora Presidenta, propongo que la Convención suspenda las normas de procedimiento. Propongo que todos los votos emitidos por los delegados se reflejen en el registro oficial para que Hillary Clinton sea elegida como candidata del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Tristeza entre los defensores de Sanders. A viva voz se confirma una última votación. Hillary es ya la candidata. Llega el turno más esperado de la noche. El expresidente y esposo de la recién proclamada de Sanders. La llamada candidata ha dado un discurso muy personal de su relación con Hillary Clinton, lleno de anécdotas, poniendo especial énfasis en las capacidades de su mujer. Si hubierais escuchado todo lo que yo he escuchado en cada comida, en cada cena y en cada extenso paseo, diríais que esta mujer nunca se ha quedado satisfecha con su estatus quo en nada. Ella siempre quiere llegar más lejos. Así es como es ella. Dice el expresidente que Hillary tiene una curiosidad insaciable, que es una líder natural y la mejor emprendedora que ha conocido. Tanto que puede que el año que viene la exprimera dama se convierta en presidenta y nos tengamos que acostumbrar a llamar a Bill Clinton como el primer caballero. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.